Hola, somos Prosegur Alarmas, la empresa líder mundial en seguridad con presencia en los cinco continentes y con la mayor cantidad de clientes en el Perú que nos confían su seguridad y la de su familia. Contamos en el Perú con el respaldo de más de 11.000 profesionales dispuestos a cuidarte siempre. ¿Cómo funciona? Nuestro asesor especializado visitará su hogar para identificar las zonas vulnerables. Luego de realizado el diagnóstico de seguridad, le hará la mejor recomendación de Alarmas Prosegur en base a las necesidades de usted y de su hogar. Luego de eso, nuestra área técnico especializada irá a su hogar para instalar los equipos de seguridad en su inmueble. Ante un evento de intrusión, una señal será enviada a nuestra central receptora de alarmas, la más grande del país. Confirmada la alarma, daremos aviso a las fuerzas del orden y enviaremos a nuestra propia unidad de reacción para una intervención inmediata a CUDA. Ten en cuenta que nuestro sistema de monitoreo de alarmas es el único que cuenta con triple seguridad, antiintrusión, antiinhibición y antisabotaje. Además, contamos con nuestra central de atención al cliente, que está siempre lista para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También puedes acceder fácilmente a tu información, activar o desactivar tu alarma. Podrás ver imágenes de tu hogar en tiempo real, así como tu facturación y contratos, desde tu portal de cliente a través de tu smartphone, tablet o computadora. Para conocer más de estos productos y servicios, te estará visitando nuestro asesor comercial. Somos Prosegur Alarmas, el líder mundial en seguridad.